¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon X. Bueno, estamos aquí en Pueblo Cromlets, habíamos luchado aquí contra la líder Corellia y sus Lucarios y ahora pues vamos a continuar ya sin más dilación. ¡Ruta 11, senda reflejos! Vale, pues vámonos a que hay montañóide. ¡Estos prismas tan lisos me encantan! Pues vale, no lucha, jolín. Este sí lucha. Utilizo cuerpo, mente y espíritu para canalizar todo mi poder. Don Místico. ¿Quién es este? A ver. El Medium Don te desafía. Me manda un Solosis. Bueno, pues nosotros estamos con War Tortell. Venga, vamos para allá. Uy, no me he curado ni nada. ¡Va, lo loco! Venga, mordisco. Ahí estamos. Bueno, crítico, creo que no hacía falta, pero bueno, no está de más. A Maura sube al nivel 25. Me saca Sihilip. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Sihilip da bastante miedito. Voy a sacar a Absol. Porque Sihilip es bastante resistente. Y nos vendrá bien darle un buen golpe. Aquí tenemos a nuestra preciosa Absol. Que el otro día no nos hacía caso, pero hoy ya sí. Que ya tengo otra medalla más. Aunque, como sigamos así, poco caso nos va a hacer. Porque al 40 me dejará de hacer caso. Ah, sí, muy bien, Absol. Y Sihilip se debilita. Silveon sube al nivel 25. Quiere aprender intercambio. Intercambio es para intercambiar la habilidad, ¿verdad? Sí, para intercambiar la habilidad. Pues no me interesa mucho, la verdad, Silveon. No quiero que aprendas intercambio. Desde luego sois más fuertes de lo que pensaba. Habéis superado todos mis presagios. Gracias, supongo. Señor. Utilizo todos los canales psíquicos a mi disposición para conformar un arquetipo de mi adversario. Así puedo ver con más claridad de qué forma va a actuar. Pues muy mal me has predecido a mí, ¿eh? Aquí hay una valla cidra. Para el bolso. Venga. Y por aquí, pues... Una... Una karateka. Hola, karateka. La fuente del poder de una luchadora proviene de su cinturón. ¿A qué no lo sabías? Pues ahora ya lo sé. Mira, fíjate tú. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. La luchadora Mariana te desafía. Me saca un Mienfú. Qué bonito. Me gusta Mienfú y Miensao. De los pocos de quinta, ¿eh? Siempre lo digo, lo sé. Pero es que es de los pocos de quinta que me gustan. Uy, si ya tengo... Uy, estoy tontita, ¿eh? ¡Hala, qué hostiazo! Con perdón de la expresión, pero vaya hostiazo. Tiro y tiro pulso, anda. ¡Madre mía! ¡Qué cheto! Bueno, claro, es que está al nivel 28 y yo solo estoy al 29. ¡Uy, te fastidia! Es que te has confundido. Vamos a ver si se pega. ¡Pégate! 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 ¡Eso es! ¡Lo siento! En realidad no. Bueno, War Tortell sube al 30. Y ya está. La luchadora Marion ha perdido. Al apretarme bien el cinturón se forma un círculo de fuerza que me confiere mucho poder. Pues vale, tía. A ver, vamos a darle algo a War Tortell que está un poco jodido el pobre y... Y no me apetece ir a... Al centro Pokémon. Es la gracia de comprarse pociones, que no tienes que ir al centro Pokémon. La cinta experto aumenta la potencia de los ataques super eficaces en un 20% y el cinturón negro aumenta la potencia de los movimientos de tipo lucha en un 20% también. Pues muy bien, pues muy bien. Chiquilla. A ver, aquí tenemos un mensaje en el oro emisor. ¿Al profesor? ¿Qué tal? A estas alturas ya te debe de faltar poco para llegar a Ciudad Yantra. ¿No? Genial. Parece que tu periplo por Kalos junto a tu equipo Pokémon va viento en popa. Bueno, antes de que se me olvide, resulta que en Ciudad Yantra hay cierta persona que sabe mucho sobre la Mega Evolución. Tanto que a todo el mundo le ha dado por llamarlo cariñosamente Mega Yayo. Hazme el favor de quedar con tus amigos y pasaos a saludarlo, ¿vale? Vale, pues al parecer hay un tal Mega Yayo en Ciudad Yantra. Vamos a ver si llegamos hoy a esta Ciudad Yantra. A ver, aquí tenemos a Kiladin haciendo corte y a ver... Pistas para entrenadores. En ocasiones, cuando captures a Pokémon con algún tipo de Pokéball, esta podría agitarse solo una vez. Este hecho se conoce como captura crítica. Cuantos más Pokémon atrapes, mayores serán las probabilidades de que se produzca. Pues las capturas críticas que estaban en blanco y negro parece que siguen estando. A ver, nos hemos encontrado en la MT-69 Pulimento. Pa'l bolso, porque no creo que la vaya a utilizar para el in-game. Y vámonos. Allá. Venga, pa' allá. ¡Pim, pam, pa! Vas a ver los frutos de mi entrenamiento. ¡Ah, ya, ya! Me lo juego todo en este combate. Dios mío, cuántos flipaos hay en el mundo. A ver, aquí tenemos los cuerpos y mentes, Ronnie y Rudy. Te desafía. Mr. Mine y Machok. Guardtortel y Kiladin. Venga, vamos pa' allá. Bueno, Guardtortel vas a hacerle mordisco a Mr. Mine. Y tú vas a hacer brazo pincho también a Mr. Mine, porque no me fío de matarlo. Sobre todo porque ha hecho reflejo. Genial. Bueno, no le he quitado tan poco para tener reflejo. ¡Ah, claro, que es hada! ¡Ah, siempre me olvido de los nuevos que han puesto hada! Mr. Mine ahora es hada psíquico, ¿vale? Pues entonces le voy a hacer hidropulso. Y Guardtortel que le haga brazo pincho. ¡Psicocarga! Ah, no, psico rayo o psico onda, no sé. Esto es por ir rápido. Bueno, Mr. Mine debilitado. ¡Ay, sí, llévate las manos a la cabeza! Y Kiladin sube al 32. Ya le debe de faltar poco para evolucionar, espero. Guardtortel usa hidropulso. Y poco le quita. Punta pie, me va a bajar la velocidad. ¡Madre mía! Es que... Este Guardtortel no me ha salido nada bueno, ¿eh? Bueno, sí, tal. A ver, no vaya a ser que... Que por apuntar ahí no acierte. Aunque generalmente, pues, no pasaba nada. Pero no me la quiero jugar. Un brazo pincho para el macho. ¡Uy, qué poquito le quito! Y Guardtortel se me debilita, obviamente. Lo siento, Guardtortel. Ahora iremos al centro Pokémon. Anda, vamos a sacar a Fletchinder. ¡Qué bonito, Fletchinder! Vamos a hacerle picotazo. Y vamos a hacerle otro brazo pincho más. ¡Madre mía! ¿Cómo aguanta este macho, ¿no? ¡Hala! Suficiente. Mira, sube al nivel 31. Genial. Quiero aprender Don Natural. No quiero que aprendas Don Natural, hijo mío. Y ya está. Y Absol sube el 35. Y han perdido. ¡Sniff, Sniff! ¡Ay! Arriba ese ánimo. La intención es lo que cuenta. Sí, ¿verdad? ¡Hala! Llorar en la derrota es señal de que te tomas en serio los combates Pokémon. Quiero quitarme de la boca el amargo sabor de las lágrimas de la derrota. Este montañero me lucha. En la región de Kalos se pueden encontrar multitud de piedras misteriosas. Pues vale. A ver qué hay por aquí. A ver si alguien me cura o tengo que volver atrás al centro Pokémon. Ahora tú, un Hariyama salvaje. Madre mía, qué chetadas, ¿no? Me voy de aquí. Que te den Hariyama. Qué chetadas, un Hariyama. Y por ahí. Ay, aquí hay una hiperpoción. Bien. Y por aquí arriba. ¡Anda, un combate aéreo! ¿Te apetece librar un combate aéreo contra mí? Sí. ¿Has visto que traje tan aerodinámico? ¡Pide pista, que despego! A ver, otro combate aéreo. La entrenadora aérea Paloma te desafía. ¿Y me manda un Emolga? Pues no me mola nada, ¿eh? Que me mande un Emolga. Yo solo tengo Fletchinder y ella tiene tres. Seguramente perdamos este combate. ¡Ay, qué feo! Vamos a tirarle Asquas. Pantalla Luz. Bueno, Fletchinder, vamos a tirarle ataque rápido. ¡Uy, mierda! ¡Qué mal! Y doble equipo. Pero bueno, cheto. Solo tengo a mi pequeño Fletchinder contra todos los Pokémon del rival. Vamos a desparalizarlo. ¡Acróbata! Madre mía. ¡Uy, lo que chulo! ¡Te jodes! ¡Te jodes! ¡Jódete, jódete! ¡Jódete, jódete! ¡Jódete, jódete! ¡Uy, bolsa no! ¡Uf! A ver, voy a tirarle Asquas y que se vaya muriendo solito, ¿eh? Porque es que si lo toco me puedo paralizar. Crítico, te jorobas. Y ahora me saca un Wingull. Pero bueno, ¿qué me sacas? ¿Cunter o qué? A este le podemos hacer picotazo. Venga, muy bien. Atracción. No me fastidies. ¡Uy! Fletchinder, tú eres mucho más guapo que ese Wingull. Pero muchísimo más guapo que él. Venga, pégale. Venga, pégale a tu novia. ¡Eso es! No, ¿eh, chicos? No se les pega a las novias. Solo me refiero a que este Fletchinder le tenía que pegar a ese Wingull. Muy bien, Fletchinder. Y ahora está Arabia. Este me baja el ataque. ¡Dios mío! Lleva un buen equipo, la pava y todo. Pues ascuas. Si me bajas el ataque... ¡Uf, qué feo! ¡Qué mateo! ¡Algo! ¿Vamos a hacer respiro? Ah, sí, mucho mejor. ¡Represalia! ¡Uf, qué dolor! ¡Qué mateo! ¡Algo! ¡Venga, ascuas! ¡Venga, de otro más lo matamos! ¡Aguanta! ¡Vamos, Fletchinder! ¡Eso es! ¿Y ahora otra ascuas? ¿Y ahora otra ascuas? Muy bien. Ahí estamos. Ya podía haber ideado un traje ataque dinámico para hacer resistido a mejor esos movimientos. Este Fletchinder dándolo todo, eh. ¡Qué bueno! No me dices nada más, ¿no? Estos entrenadores aéreos son un poco sosos. Voy a irme al centro Pokémon. Siento que tengáis que ver unos minutos de relleno. Pero es que mis Pokémon lo agradecerán. No tardo. A ver. Venga, vámonos al centro Pokémon de Pueblo Cromlech. ¿Dónde estaba el centro Pokémon de Pueblo Cromlech? Aquí. Porque War Turtle se me ha debilitado y... Me voy a poner a Killadin el primero, eh. Que me interesa que evolucione. Porque es posible que se vaya al PC. Yo lo voy diciendo. Que es posible que Killadin se vaya al PC. A ver, a ver. Vamos a ponerlo ahí para disfrutar de él mientras podamos. Bueno, ya os digo que me... Que luego nos van a dar una cosa que nos va a gustar bastante más que Killadin y que su evolución. Por lo menos a mí. A ver, ¡quieta! Pues me quito los patines. ¡Hombre, ya! No quiero pisar la hierba. Bueno, pues nos vamos a meter a esta cueva que no sé cómo se llama. Cueva Reflejos. Pues vale. Oh, qué bonita. Un espejo, qué chulo. Voy a serte sincero. No sé si de verdad quiero salir de aquí. No, ¿qué te quieres? Quedar aquí a vivir para toda tu vida. Mochilero Dante de Safía. Me saca un linún. Y aquí tenemos a Killadin. ¿Qué va a hacer Brazo Pincho? Plop, plop, plop. Vale, si no te preocupes que no te voy a tirar ataques eléctricos. No tengo ningún Pokémon eléctrico. Uy, que poco le quita. Dios mío. Es que claro, me ha salido un Killadin muy malo. Si me hubiera salido uno un poco mejor, pues no me plantearía quitarlo. Pero es que me ha salido... Miedoso, creo. Que baja el ataque. Así me va. A ver. Adiós, linún. Silvion sube al nivel 26. Y a Mauro también. Quiere prender poder pasado. Veamos. Viento, hielo, neblina, rayo aurora y derribo. Bueno, pues vamos a quitarle neblina mismo. Pim, 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 pim. ¡Hala! Voy a serte sincero. Esto no me puede estar pasando a mí. Pues te está pasando. Chico. Vámonos. Aquí saldrán Pokémon salvajes o no. Eh, mira. Vale, si antes lo digo. Pues sí, mira, salen Pokémon salvajes. Un Solosis. Qué chuli. Qué chuli, pero de nuevo no... Bueno, ya sabéis que no voy a ir... Que no voy a hacer combates contra salvajes ni nada porque... Perdemos muchísimo tiempo, ¿vale? Un Revivir. Vale. Pues un Revivir. Vaya, por Dios. Si antes digo a ver si salen, pues sí, parece que salen. ¡Oh, Dios! ¡Una horda de payasetes! Si tuviera un ataque que diera a todos, sí que lucharía aquí, pero... Escapa sin problemas, ¿eh? Digo, ¿qué pasa? Que ahora no me van a dejar escapar los payasetes. A ver, vamos a mirar por aquí arriba si hay algo. Sí, una Poké, ¿vale? Una Nido Val. Bueno. Algo es algo. Venga, vamos para abajo. A ver, que tenemos que pasarnos esta cueva hoy, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Qué sexy! ¡So sexy! Y esta no me va a dejar escapar. Vaya por Dios. Nadie puede huir debido a la habilidad Sombra Trampa. Pues ala. Poco a poco, porque es que además nos va a ganar. Ya verás. Sí, ahora hazlo sagrado, haz. Porque esto tiene contador, manto espejo y encima aguanta un montón. Vamos a estar aquí esta mañana. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mismo destino, serás cabrón. Cabrona, perdón. Tus labios rosas y carnosos te delatan como hembra. Venga. Mientras no me haga contraataque. Uy, he retrocedido. Pues creo que si lo mato ahora, siendo que no he atacado, me va a matar. O sea, se me lleva. O sea, que voy a hacer drenadoras. Que ataque, ve lo sagrado, ¿vale? Y se muere por las drenadoras y entonces así no se me lleva con mismo destino. Si no, si lo mato, me mata. Fletchinder sube al nivel 32. Y nos vamos. A ver, esta karateka de aquí. Espejito, espejito, solo a ti puedo creerte. Dime, ¿quién es de Kalos la más fuerte? Lira. Ya te lo digo yo, no hace falta que vayas al espejito, espejito. La luchadora Diana saca a... Y vamos a sacar aquí Ladin. ¿Ves? Esto es Pokémon, por ejemplo. Yo nunca les he visto la gracia. Al Shauki, al Thro. Ha evitado el ataque, por supuesto. ¡Ay, Dios! Tanta hacks. Venga. Mira qué hostiazos mete. A ver. Brazo pincho ahora. No falla, ¿eh? El tío. A ver, a ver. Bueno, pues nada. Otro brazo pincho. Mira lo que cara de mala leche pone el Kiladin. Mira, soy feo, pero... Soy cheto. Sí, creo que podrías llegar a haber sido cheto, pero... Kiladin me ha salido ultra malo. Y ahora vamos a tirarle fuerza para... Ahorrar brazos pincho. ¡Hala! Con Dios. Kiladin sube al nivel 33. Venga, que poco más y evolucionarás. Ahora va a utilizar a Hawlucha. Pues vamos a sacar a Fletchinder, que es tipo volador. ¡Fletchinder, vamos! Aquí tenemos un Hawlucha. ¡Mola bastante! Este decían que es feo. A ver, no es que me mate. ¡Uh! Es más rápido que yo y eso me va a doler, pero muchísimo. Mira si me duele o no. No debe ser mal Pokémon el Hawlucha este, por lo que veo, ¿eh? Vamos a cambiar, que no quiero que se me muera. Vamos a sacar a Wartortel. Venga. Lucha volador no es un tipo... Es un tipo bastante interesante. Y el bicho, pues no está mal, hombre. A ver, no es que sea una belleza, pero ve. Vamos a tirarte Hidropulso. Esos poses de combate que hace cada vez que se pone a luchar. En serio, mi Wartortel es muy manco, ¿eh? Golpe aéreo. Por lo menos así cuestan un poquito los combates, porque... Creo que voy a Under Levet, porque cuando pasé por aquí con la otra partida, ni de coña me hacían tanto daño. A ver. Subimos al 31. Venga, ya está. Pues está visto que eres tú, ¿eh? Ya te lo dije. Que era yo de Kalos la más fuerte. A ver, vamos a curar a nuestros pequeños Pokémon. Una super poción por aquí. Otra super poción por aquí. Otra por aquí. Y creo que tengo una poción. Rancia. Ah, sí, estamos bien. Venga. Por ahí parece el camino correcto. Vamos a ver si por abajo hay algo más. Sí, ¿veis? Ahí hay una Pokéball. Un Solosis. Ya me podía salir algún Shiny, que siempre dejo propinas en todos lados. Venga. Huimos. Por aquí, vale. Una piedra lunar. Pues nunca se sabe cuándo nos puede ser útil una piedra lunar. Por ese lado no parece que haya nada más que pesados. ¡Hala, cómo mola, Karbink! Este Pokémon es una cosa súper rara, ¿vale? Porque a mí me parece súper mono. Es tipo Hada Roca. Y tiene unas defensas... Acojonantes. O sea, tiene unas defensas brutales. Pero tiene un ataque horrible, ¿vale? Ataque y ataque especial horrible. Es como un sucle. Dicen que soy guay, pero yo simplemente adoro a mis Pokémon. Haces muy bien, chica. A ver, creo que el capítulo de hoy se va a quedar largo. Así que no os quejaréis. Porque tiene pinta de esto ir para... Para rato. Un dadúo. Podrás con el Kiladin. Venga, que tú puedes. Que le sacas nueve niveles. Venga. Alboroto. Sí, porque no me ha dado ataque de volador. Así que pues mira, poco miedo. Le vamos a derrotar con corte. Porque somos así de guay. Tú y yo, Kiladin. Muy bien. Doduos. Silveon al 27. Y ahora me va a sacar Helioptile. Que es de tipo planta normal. O sea, planta no. Eléctrico normal. Pues me voy a quedar. Total. Aquí tenemos un Helioptile. Vamos a hacerle brazo pincho. Y le hemos hecho retroceder. Te fastidia. Si te voy a derrotar con corte a ti también. Porque soy ese de guay. Una bastante brazo pincho, eh. No sé si lo tenía alguien más de Cacturne y el Maractus y estas cosas. Un Grambul. ¿Ves? Aquí nos haría falta un Pokémon de tipo lucha. Pues nada, me voy a quedar. Aunque Grambul. No, no nos haría tanta falta un Pokémon de tipo lucha. Porque Grambul ahora es de tipo... Oh, me largo. Es de tipo hada. Ahora mismo. A ver, ¿qué tienes? Sílveon. Sílveon. Rápido, ataque rápido, mordisco, nada. Qué ruina de Pokémon. Tengo, ¿no? Derribo. No. Poder pasado. No sé qué. Vamos a sacar a Absol, va. Es que me he bajado el ataque y la verdad es que no me apetece nada. Vamos con nuestra arma secreta que es Absol. Pero no te vale con bajarme el ataque con intimidación. Desgraciada. Vamos a tirarle mordisco por Stab, va. Madre de Dios. Ah, claro. A ver, Lira, eres tonta. Eres tonta. Sin duda eres tonta. O sea, digo, es tipo hada. Pues venga, toma. Tira el ataque este tipo siniestro. Vamos a volver a sacar a Kiladin y vamos a tirarle drenadoras. Ay, perdón. Que estoy un poco despistadísima hoy. A ver, vamos a tirarle drenadoras. Así por lo menos iremos recuperando un poquito y él también perderá vida cada turno. ¡Hala! Y ahora ya veréis a quién voy a sacar. Voy a sacar a Fletchinder. Ven para acá. Porque así si me toca a lo mejor con un poco de suerte se quema. ¡Quémate! ¡Toma! ¡Toma, joete! ¡Juete, joete! ¡Jódete, jódete! Madre mía, combates largos. Nos tocan esto hoy. A ver, como de momento no nos ha bajado el ataque, vamos a tirarle picotazo. ¿A esto te duele, eh? Es que has sido crítico. Me da igual. Sí, sí, bájame el ataque todo lo que quieras porque ya te vas a morir entre la drenadora. Y ya está. ¡Hala! Absorb, sí, al 36. No quiero que aprendas premonición. Ya está. ¡Tú sí que eres guay! ¡Qué amor de rochas por tu equipo! Sí, los quiero mucho. Son mis Pokémon queridos, sí. Sí, sí. Son mis queridos Pokémoncitos. A ver, supongo que será para abajo, así que... Pues por aquí no hay nada. Vale. Pues como por ahí no hay nada, pues vamos por aquí. ¡Un Roguenrola! Pokémon feo. Fuera de mi camino. Vamos a bajar por aquí. Epa, que me choco. Si están sanos, avanza. Si están pachuchos, descansa. ¡Ay, mira, nos cura! Genial. Vamos a seguir un poquito, aunque... Vaya, por Dios. Aunque ya llevemos bastante rato, hasta que no acabemos la cueva no salimos. ¡Un Chingling! ¡Un Chingling! Me encanta el fondo que le he puesto de Eevee a los combates. Tan bonito. A ver, por aquí hay una entrenadora. Por ahí arriba hay para coger unas Pokéballs y creo que para subir. He dejado a mi novio un poco más atrás y he venido hasta aquí por mi cuenta. Pues muy bien, señora. Amiga, me dices. La turista consuelo te desafía. Un Nidorina. Achó, deja de sacarme Pokémon que son... Fuertes contra Kiladin, ¿o qué? No, tipo veneno, ¿sabes? Vamos a tirarle fuerza. Me resiste la staff de planta. ¡Ay, qué rancio es, por Dios! Es que es muy rancio el Kiladin. Tendría que haberme cogido a otro. No me está gustando mucho, la verdad. Igual cuando evolucione mejora, pero... ¡No! Doble patada. O quizás tendría que haber reiniciado y reiniciado hasta que me saliera un Kiladin decente. O sea, un Chespit decente. Pero como no lo hice, ahora ya es tarde. ¡Hala! Fletchinder sube el nivel 33. A Maura el 27. Y esta pierde. ¡Vaya, sí que eres fuerte! Casi tanto como el guapo de mi novio. ¡Ay, parejitas felices! Aquí hay una Pokéball. Un cinturón negro. Para potenciar los movimientos de tipo lucha. Pues hala. ¿Me queréis dejar en paz? Por fin. Sí, eres un Carbink muy mono. Eres una piedra preciosa. Pero no quiero ningún Carbink. Además para el in-game debe ser horriblemente malo. Porque... ¿Para qué quieres un Pokémon que se lo defiende? Para hacer combates interminables. Quita para allá. A ver, vámonos por aquí. ¡Anda, Benny! ¡Oye, Lirachan! Si usas destello, los Pokémon salvajes no te molestarán tanto. ¡Ah! Pues mola. Pues lo voy a usar. Yo siempre tengo a mano esta MT, por si acaso. Como no se me da nada bien combatir, me ha sacado de más de un apuro. Ojalá fuera tan fuerte como tú. Pues voy a ver si lo puede aprender a Maura, por ejemplo. Sí, sí que puede. ¡No, Kilarin, no! Que ella es bastante rancio, sin destello. Vamos a ponerse la Maura, que es así un poco de relleno. Y así pues no nos saldrán tantos Pokémon salvajes y no perderemos tanto tiempo. Vamos a quitarle... Pues sí, vamos a quitarle... Vamos a quitarle poder pasado. Venga. Nah, vamos a quitarle viento y hielo, va. Total, no es de entrenar a Maura, pero me da igual. Qué bonito es, eh. Es precioso. A ver, vamos a probarlo. Amaura... Destello. Ah, y veo mejor. ¿O ha sido casualidad? Ahí tenemos una cuerda huida. No sé si ha sido casualidad, pero veo mejor. No se supone que esquivábamos a los Pokémon salvajes con esto, a Maura. Sí, mira, hordas. No solo no esquivamos a los Pokémon salvajes, sino que nos salen de 5 en 5. Al, olvídame. Pesado. Ha hecho tardar un montón en escapar de las hordas. A ver, Karateka. ¡A luchar! Pues sí, claro y conciso. Sí, señor. A luchar. El Karateka Bruce te desafía y me saca Shao. A ver, Kiladin. Vamos a hacerle el brazo pincho. Mola un montón. ¿Cómo se ve el ataque represalia? Vamos a cambiar a Fletchinder. Que es tan fuerte ya como Kiladin. Lástima te quemes. Oh, no se quemó. Venga, Fletchinder. Mola un montón, en serio. ¡Uh, qué hostiazo! Ah, es que ha sido crítico. Ala, suficiente. Kiladin al 34. Venga, que ya vas a evolucionar. Silvio en el 28. Y a tomar vientos. ¡A lamentarse! Pues laméntate. Vámonos por aquí, venga. ¡Ay! Desde tiempos inmemoriales, los espejos siempre se han considerado objetos misteriosos. Y con el poder de los mismos, te voy a dar tal repaso que no te va a reconocer ni tu reflejo. Joder, que flipao, ¿no? Que flipao. El medium Claudio flipado te desafía. Y me saca un chimecho. Chimecho. Sé que se pronunciará de otra manera, pero me da igual. Para mí siempre será chimecho. Venga, mata al chimecho. Uy, te fastidia. Es que te he hecho retroceder. Venga, pa' casa. No sé cuánta probabilidad tiene Brazo Picho de hacer retroceder. Pero a mí me funciona bastante bien. ¡Golet! Venga, War Tortell. Que este es fantasma tierra. A ver también si me evoluciona el War Tortell, que es un poco rancio. Golet. Venga, vamos a hacerle hidropulso a Golet. Bien, vale. Empezamos a matar de una a los Pokémon débiles. Ya salgo. War Tortell al 32. ¿Quiere aprender a Coacola? Pues sí, quiero que olvide Pistola Agua, por ejemplo. Venga, pues. ¡Hala! ¡Maldición! Tal y como dicen, no juzgas un espejo por el marco. O era así el dicho, creo. Creo que es no juzgas un libro por su portada. Pero tú a tu ritmo y a tu bola, ¿eh? Es que ahí me salen Pokémon salvajes. ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde se habrá metido mi pichoncito? Pues la tenías un poco más atrás, que creo que estaba huyendo de ti. Turista Alan. Me saca Nidorino. ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué no me dejan en paz? ¿Fuerza? Ya sabéis, este capítulo pues era largo. No os quejaréis. ¡Cornada! Bueno, esto me hace daño normal. Y de otra fuerza lo mato. Venga, aquí Ladin. Vamos allá. ¡Oh, ya me parecía a mí raro! Que no me tocaran las narices. Venga. ¡Ay, ay, ay! Sin mi pichoncito no soy capaz de ganar. Pues... ¡Jódete, jódete! Te he dicho que tu pichoncito está más atrás. Vamos a ver si tenemos algún antídoto. Si tenemos, menos mal. Vamos para allá. Aquí hay otros pichoncitos más. ¿Eh? ¿Y eso? Ah, por aquí. Una hiperpoción. Venga, tú también. Te vamos a hacer partícipe de nuestra dicha. ¿De verdad se nos ve tan felices? Uy, me parece a mí que tu novia la tienes... No la tienes contenta, ¿eh? No, no, no la tienes contenta. Man. Vespiquín y Combi. En serio, porque solo me sacan Pokémon. Que son fuertes contra Kiladín. Presión de Vespiquín. A ver, vamos a hacer... Fuerza al Vespiquín. Y tú vas a hacer la Coca-Cola. Venga. A Vespiquín también. Pues vaya lo que le has quitado. ¡Pam! Bueno, no está mal. Bueno, si todo lo más que me vas a hacer es dulce aroma... Poco miedo te tengo, ¿eh? Golpes furia. No sabía ni que Vespiquín pudiera tener golpes furia. Es que claro, yo solo he visto Vespiquins con... Bueno, ¿qué? ¿Me dejas de pegar o qué? ¿Te jode el Vespiquín? Otra fuerza y otra Coca-Cola. Venga. Vespiquín es un Pokémon bastante defensivo. Aunque tiene un tipo horrendo. Adiós, Vespiquín. Adiós, Vespiquín. Kiladín sube el 35. Y quiere prender Bomba Germen. Pues... Bomba Germen 80. Brazo Pincho 60. Pues sí, le vamos a quitar Brazo Pincho. Y le vamos a poner Bomba Germen, que es más potente. Venga, pues. Absol al 37. Absol dentro de nada ya no nos hace ni caso. ¡Oh, hemos fallado! Menos mal que son tontos, como siempre digo. Venga, Kiladín. Otra vez fuerza. Y tú, otra vez a Coca-Cola. Venga. Si no, no me mires al Seaguar Turtle que fallas ataques, ¿eh? Oh, crítico, vale. Bueno, compensando el fallo de su compañero. Venga, pues. Aunque hayamos perdido, lo importante es participar. ¡Sigo rebosando, felicidad! Yo también, supongo. Sigo diciendo que a tu mujer no la tienes contenta, ¿eh, Manu? Hala, ahí os quedáis. ¿Me vais a dejar en paz algún año? Pienso salir victorioso de este combate de altura para darle una alegría a mis Pokémon. ¡Va a ser todo un subidón de moral! El entrenador guay Eugenio te desafía. ¡Oh, qué cositas más bonitas me sacas! ¡Qué cositas más bonitas me sacas, Eugenio! A ver, Kiladín. Vamos a hacer bomba germen. Bueno. No, no me toques las narices, ¿eh, Absol? Por favor, por muy bonita que seas, no me toques las narices. Eso es. Vale, Kiladín. Absol. Silvion al 29 ya. Campo de niebla. No, sé lo que es y no me apetece que aprenda campo de niebla. Y a Maura y Silvion van ahí a la par. Un Pinsir de tipo bicho. Bueno, pues Fletchinder está un poco jodido, la verdad. Fletchinder está un poco jodido. Va, vamos a intentarlo y si no, pues no pasa nada. Porque lo primero que vamos a hacer es respiro, va. Venga, Fletchinder, que tú puedes. Mira que va despacio así, va jodido el pobre. Haz respiro lo primero, venga, Fletchinder. Pinsir puede tener ataques de tipo roca, creo. En caso de que los tenga estamos jodidos. Pues no, me tira... Demolición, que me hace daño normal porque estaba en el suelo. Picotazo. Uy, que poquito le saco. Este me va a ser poco eficaz. Porque no estoy en el suelo. ¡Y te quemas! ¡Jódete, jódete que te quemas! Ahí estamos. Vamos a tirarle Ascua, a ver si le hace más daño. Sí, Ascua se le duele más. Muy bien, Fletchinder. Este pajarito sí que mola. Fletchinder al 34. Y ya está. Menudo bajón les ha entrado a mis Pokémon. Pero es culpa mía, que no he estado a la altura. Pues sí, es culpa tuya y solo tuya. ¿Mal entrenador? Vale, no. Un hierro. A la par arriba. ¿Dónde vas, lira? Soy un montañero que se perdió en la cueva de los reflejos hace tiempo. Me conozco los túneles como la palma de mi mano. Y llevo tanto tiempo aquí que algunos piensan que soy un fantasma. No, sí, un poco fantasma igual sí que eres. Pero no de los que asustan, no. Un sandil. Hombre, por fin me sacan algún Pokémon así decente para meter aquí la linda primero. Seguro que tiene intimidación. Ah, pues no. A ver, vamos a tirarle bomba a Hermen. Eso es. Muy bien, Kiladin. Dweebel. Dweebel es bicho roca. Con lo cual el agua va a venir mejor que la planta aquí. Aquí tenemos a nuestro War Tortell. Nos sacan a Dweebel. Y vamos a hacerle a Coca-Cola, aunque es posible que fallemos. Pues no, no hemos fallado. No has tenido suerte, Dweebel. Y tampoco tenía robustez, así que adiós. No sé si puede tener robustez ahora que lo pienso. War Tortell sube al nivel 33. Degarsby, ¿qué cojones es un Degarsby? ¿Eso es el Percebes, eh? Feo. ¿O no? No tengo ni idea de que es un Degarsby, eh. ¡Ah, coño! Un conejo de estos. ¡Ah, es un conejo! Vale, pues bomba Hermen. Es de tipo tierra, este conejo. Vale, bien. Dios, qué feo te es, ¿no? Es como un camionero, así, gordo. Estoy hecho un desastre. Ya ni siquiera recuerdo la última vez que me adecenté frente a un espejo. Pues eso no es excusa estar perdido en la cueva, eh. Que esta cueva tiene espejos. ¿Esta científica qué? Según los resultados de las últimas investigaciones, se han descubierto numerosos espejos veraces a lo largo y ancho de la región de Teselia. ¿Sabes lo que son, no? Se trata de objetos capaces de devolver a su forma original a Landorus, Zundurus y Tornados. Pues vale. Bueno, chicos, pues hemos conseguido salir de la cueva de los reflejos y llegamos a Ciudad Yantra, pero será mañana cuando lo exploremos porque llevamos muchísimo rato. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!